Se le extraña demasiado al general, la capital del corrido La capital es con la carina, está sola porque aquí tienen sus hijos Es el que te lo ve si lo era, tira y se paga la tierra si Joaquín lo verá Miernes me pararon en mi carro porque andan a verosmente Nos dijeron a que andamos patrullando mil y cuatro siete No se asusten si miran retenes y menos si cargan las gorras del J.G. Los menores ya se volvieron a llorar sin lo que les sobrescente Esta vida no viene con instrucciones y no hay que hacer jefe Uno es bravo y en otro es más, unos hermanos, uno es el fredo y en otra ciudad La raza pesada De culiacalazo no les hablaremos porque no está perdido Ese viejo lo pintaron de rojo porque soltaron al hijo De la montaña llegan los cheques y todos vienen firmados por J.G. Fue en la gran manzana donde el mundo presenció el juicio del siglo Al 701 y en la turba lo recuerdan con cariño Aquí va el señor de la turba, hace chapas del cueca en Nueva York Hola luna Se la extraña demasiado al general, la capital del morrero La capital es cuña cariño, está solo porque aquí siguen sus hijos Y ese hombre lo es y lo muera Gira y se para la tierra, su hijo aquí lo ordena Gira y se para la tierra, su hijo aquí lo ordena